Y abrimos el programa con un tema económico, con análisis económico. La idea es saber de todo lo que se está diciendo, qué es lo que tiene más chance de ocurrir a partir de que Javier Milei tome la presidencia. La verdad que estamos todos muy ajustados, el no hay plata, el ajuste sobre el ajuste que ya venimos viviendo es atemorizante. Vamos a ver qué de todo lo que se dice tiene chance de concretarse. Para eso está con nosotros, un experto en estos temas. Consultamos al economista Aldo Abram, titular de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Gracias, Aldo. Bueno, contame cómo ves la economía en el próximo periodo y qué ves vos con chance razonable de que se aplique. A ver, lo primero es hablar de esto del ajuste, ¿no? Porque en el periodo de gestión de Sergio Massa, la realidad es que el sector privado productivo fue el que estuvo ajustando. De hecho, si vos mirás los salarios informales, los salarios del sector formal, los que están en relación de la tendencia, en la palabra, los autónomos, los jubilados, hoy tienen mucho menos poder adquisitivo que en julio del año 2022, ¿no? El único sector que mejoró los ingresos fue el sector público. Eso ya te va a dar una idea. Y los encargados, perdón. Y los encargados de edificio. Puede ser tan fino, no de no hilo, sino viste por las estadísticas del sector que publica el INDEC, ¿no es eso? Y vos lo que ves es eso, ¿no? Entonces, bueno, pará. Entonces, los que estamos haciendo el ajuste somos los del sector privado, los del sector público, que no están participando del ajuste. Lamentablemente, parte del ajuste que se viene es algo que la gente no notó en ese momento, no tenía por qué saberlo, aunque algunos estuvimos advirtiendo que iba a ser así. Todo este plan platita con el cual el gobierno y Sergio Massa intentaron ganar las elecciones se financió, obviamente, con la maquinita de hacer pesos, de producir pesos al rojo vivo, ¿no es cierto? Y es cierto, ahí cuando, antes de las elecciones, vos estabas contentísimo de que te habían dado una determinada cantidad de recursos, el único problema es que eso estuvo generando una fuerte pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y por lo mucho que se emitió, y claro, cuando vos después, con esa moneda que perdió un poder adquisitivo, le decís a alguien que te vende algo, el señor te dice, mire, la verdad es que algo vale lo mismo que antes, que es ese peso que usted me quiere dar, vale mucho menos, así que me va a tener que dar más pesos. Y eso no se ve inmediatamente reflejado en todos los precios de los bienes y servicios, sino que lleva hasta cuatro meses en que lo veamos, ¿no? Y eso sigue todavía, con lo cual, esto que era la platita de bolsillo, la gente termina siendo pan para hoy, hambre para mañana, porque la inflación nos termina empobreciendo a la larga a todos los argentinos, sobre todo a los sectores más pobres, de la casualidad que hoy se hayan conocido los datos de pobreza de la UCA, la Universidad Católica, y ellos dicen que más o menos la pobreza está en un 45%, ¿no? Tremendo, sí, tremendo, y estos datos fueron a septiembre, justamente después tenemos una nota con un investigador de la Universidad Católica, pero bueno, estos datos fueron a septiembre, hay que sumar octubre, noviembre y diciembre. Y los que vendrán, ¿no? Y los que vendrán, exacto. Sí, porque, como estoy diciendo, estos precios, este aumento de precios, por la pérdida de poder adquisitivo, se va a seguir viendo durante los primeros meses de gestión, aunque el próximo presidente haga lo mejor posible, ya está, este lío ha sido generado. El otro problema que también ha gestado el gobierno para ganar las elecciones es todo esto que hace a precios cuidados, ¿no? Y precios regulados y precios controlados, que tiene que ver con la capacidad de daño que tienen los gobiernos sobre el sector privado productivo. Entonces, los fuerzan, con amenazas, a que sus precios suban menos que la inflación, o sea, lo que suben los costos de sus productos con la inflación, y un poco el pacto fue, bueno, hagan esto hasta las elecciones. Claro, en algún momento empieza a haber desabastecimiento, porque a vos no te conviene vender esos precios porque perder plata, y entonces los volvieron a prestar. Bueno, provean, aunque sea, digamos, un pequeño aumento, pero provean, como pasó, con el combustible, ¿no? Lo vean hasta el 19 de noviembre, ¿no? Mantenga más o menos las góndolas llenas hasta el 19 de noviembre. Claro, pasó el 19 de noviembre, esto se acabó, y ahora estamos viendo y vamos a seguir viendo hacia adelante las consecuencias de todo esto, que es, ahora vamos a tener que... Hay dos opciones cuando vas a ir en supermercados y toda la gente lo está viviendo. Una, vos paga mucho más que antes, y hay cosas en la góndola, cuando vas a buscar algo que dice Precios Cuidados, que no se actualizó, no hay nada en la góndola. Bueno, habrá que pagar lo que corresponde, porque esto de seguir amenazando a las empresas para que vendan a partir de allá, ni siquiera funciona, ¿no? Entonces, otro motivo por el cual pasa a ver que se actualizan los precios ahora rápido, ¿no? Pero va a bajar el consumo también, es decir, el comerciante o el productor va a aumentar los precios, pero la realidad es que la gente no va a poder consumir en igual cantidad, igual medida. Entonces, va a haber un punto en que oferta y demanda se van a tener que adecuar. Sí, hasta ahora los que venían ganando con todo esto eran, la verdad, los comerciantes, ¿no? La cadena de comercialización, porque ellos sí, mal que mal, iban actualizando sus valores a medida que el peso se depreciaba, ¿no? Los que estaban más controlados eran los productores en general de bienes, ¿no? Ahora lo que va a pasar es de esto que vos decís, es cierto, pasa, y lo que vas a ver es que los márgenes de comercialización van a funcionar de colchón, pero van a funcionar de colchón hasta donde van a funcionar, porque tampoco van a dejar, van a venir a perder a los comerciantes, en una palabra, ¿no? Entonces, pero va a haber este efecto que vos decís. Otro factor que también es una realidad que va a terminar pegando los precios hacia adelante es que va a haber, quiero reconocer, que un dólar no vale 350 pesos, o ahora 370 o 380 pesos, ¿no? Y porque si no, va a quebrar nuestro Banco Central. Ya estamos en un proceso hiperinflacionario y la quiebra del Banco Central nos llevaría a un estallido hiperinflacionario, ¿no? Entonces, cuando haya que reconocerlo, eso de vuelta también una parte se va a transformar en aumento de precios. Pero supongamos, perdón, para que quede claro, supongamos que como se está diciendo ahora, el dólar oficial pasa de 3.60 a 6.50. ¿Ese incremento lo vamos a ver en las góndolas? ¿O eso ya está incluido en los precios que vemos hoy? Porque la suba permanente es una adecuación también a una hipotética de evaluación futura. Tuvo, digamos, está bueno eso porque se lo he explicado poco, pero después del 22 de octubre, como después de las PASO tuvo tan mala prensa la actualización del tipo de cambio de mayoría, después de las elecciones del 22 de octubre, lo que hizo Sergio Massa fue permitirle a los exportadores que liquidaran parte de sus exportaciones en el mercado oficial y otra parte en el contado con Vicky, que es un mercado paralelo en el ciro que es legal. Con eso les mejoró el tipo de cambio. Y los precios de los bienes que se exportan tendrían a subir a ese nuevo tipo de cambio. Esto se repitió después de las elecciones del 19 de noviembre. Al otro día lo que hicieron fue decirles, bueno, la mitad de lo que ustedes liquidan lo tienen que liquidar al Banco Central, lo vamos a pagar el mayorista, la otra mitad que la vamos a pagar la pueden liquidar en el contado con Vicky. Esa mezcla de tipo de cambio le da más o menos 650. O sea que si aumentara 650, el tipo de cambio no pasaría nada, solamente pasaría con los bienes que compiten con importados, porque eso sí hoy no cotizan a 650. Pero a nosotros ya se acomodaron. Es decir, una computadora, por ejemplo. Una computadora que se importa tendría que subir hasta los 650, pero por ejemplo todo lo que es producto alimenticio que se exporta no debería subir mucho más, digamos, por ir a 650 con el dólar mayorista, pues bueno, obviamente va a haber un mercado único de cambio. O sea que ahí se va a modificar el tipo de cambio. O sea, no hay un contado con Vicky al cual vender, ¿no? ¿Y una computadora que viene de Tierra del Fuego? Bueno, esas tienen protección, así que tampoco deberían subir mucho, pero podrían subir, sí. Todo lo que es importable seguramente va a tener un salto en los precios, aunque ya de hecho lo están teniendo, porque imagínate que si vos vendés una computadora, lo que trajiste de afuera, vos lo que vas a estar calculando es a cuánto lo vas a reponer, ¿no? Sí. Y es claro que una computadora que vendrá su hoy, y decir, la tendrá que traer mañana de afuera, y probablemente entre con un dólar nuevo, que sea ponerle que sea 650, yo creo que no sea más alto, pero pongamos este 650 del cual se ha hablado, ¿no? Bueno, entonces ya hoy te están cobrando, la verdad, ese 650, yo creo que también te están cobrando más, porque la expectativa de la gente es que se ve en los futuros, en los mercados a futuros, más bien que va a estar en el 3750, y 800, que es lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, ya los precios se están empezando a acomodar, pero el reacomodamiento se va a terminar de dar unos meses después de que se haya unificado, en todo caso, el tipo de cambio o haya subido el tipo de cambio. Así que los meses peores de inflación los vamos a ver a principios del año que viene, ¿no? Es decir, enero, febrero, van a ser meses jorobados. Pero esta suba del tipo de cambio, primero, ¿vos creés que en los primeros días se va a producir, es decir, los primeros días de diciembre, este cambio en el valor de la divisa? Y por otra parte, ¿eso va a permitir liberar el cepo? Sí, yo lo que recomendaría al gobierno electo es que en no más de una semana o dos haga lo que hizo el gobierno de Cambiemos cuando asumió que tenía el heredero del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, que fue ir rápidamente a una ilustración cambiaria, de hecho lo hizo a la semana de asumir, esa es la forma más rápida y menos costosa, porque va a tener costos, pero mucho menos costosa que cualquier otra, es salir, empezar a desarmar el cepo, pero lo que sí pasa es que el cepo no es solamente el hecho de tener muchos tipos de cambios, sino además una maraña de regulaciones, restricciones, parches que se ponen para sostener en un tiempo al cepo. Bueno, eso en el periodo de Cambiemos llegó unos meses, desarmaró todo, pero en la actual cepo, la maraña que tiene es caftiana, o sea, muchísimo peor este cepo, que el otro, creo que va a llevar más tiempo, va a llevar, por ahí va, algunas de las medidas van a ver que desaparecen entrado ya en el segundo semestre del 2024, pero la unificación cambiaría, que es lo que gestaría este salto, tiene que ser rápida. A ver, te hago una pregunta más esperanzadora, a nosotros nos vendieron que este año la cosecha va a ser mucho mejor y van a entrar bastante más dólares, con lo cual se va a fortalecer la situación del Banco Central y la situación del país, entonces, y que también se van a gastar muchos menos dólares porque está funcionando el nuevo gasoducto, entonces no va a haber que importar tanto gas. ¿Todo eso puede abrir un panorama mejor? ¿Es suficiente como para pensar en cierto alivio? No, como suficiente no, por eso es que yo siempre critiqué esa expectativa que ponía sobre la mesa Sergio Más, ¿estás haciendo lo que venimos haciendo? Con eso no te alcanza para nada, digamos una crisis, es un estallido hiperinflacionario seguro. Ahora, eso es porque vos estás gestando, estás manteniendo un rumbo que todo el mundo espera que se venga en una crisis, o sea que todo aquel que tenga capacidad o posibilidades de sacar sus ahorros de la economía argentina, comprando dólares en el blue, metiéndolos al fondo del placar o en una caja de seguridad o mandándolos afuera, lo va a hacer. ¿No? Entonces no hay dólar que te alcance. ¿Sí? Ahora, distinto es si vos agarrás y salís a una unificación cambiaria, ya no hay cepo, ese es un limitante para que se queden los dólares, es un esquema de cepo más bien expulsor de dólares, ¿sí? En cambio, salir a una unificación cambiaria te ponen un papel más de receptor de dólares a partir de haber anunciado las reformas estructurales con un nuevo gobierno que tiene las temas credibilidad o menos interés en llevarse los dólares y todo eso que vos acabas de mencionar empieza a ser un factor dinamizador porque los dólares se quedan acá, ¿no? Si se van, no sirven para nada, no hay una palabra, ¿no? O generamos acá y se van. Bueno, claramente eso va a ayudar a que este proceso que vamos a vivir, sobre todo el primer semestre, va a ser duro, ¿no? Sea menos duro de lo que podría ser si tuviéramos una sequía o algo por el estilo. Y hay una cosa que todos tenemos que tener en cuenta es que ninguno de los candidatos que se presentaron para ser presidentes eran magos o magas, ¿sí? Ninguno tenía una varita mágica, todos eran seres humanos y cuando uno, vos, yo, la gente que nos escucha hace una macana grande en su casa o en su trabajo, cuando una varita mágica y desaparece el problema, aprieta los dientes, esfuerzo y sacrificio, resuelve el problema y después tiene los beneficios de haberlos resuelto. Lo mismo pasa con un gobierno que está liderado por un ser humano, Javier Miller es ser humano y todo lo que está abajo de él que van a entrar también son seres humanos, entonces esto es esfuerzo y sacrificio y resolver el problema y después ver los beneficios de haberlos resuelto, que seguramente llegaran en el segundo trimestre en algún momento en materia de recuperación económica y que después seguirán a medida que se hagan estas reformas estructurales y al principio por ahí la gente no va a tener sensación, uy, estamos mejorando, ¿por qué? Porque ahora estamos cayendo en un pozo, lo que vamos a estar haciendo en todo caso es empezar a salir del pozo, seguirse adentro del pozo, pero más para arriba para salir, por lo menos ver la luz ahí arriba, no tierra y más fondo del pozo, digamos, no oscuridad, pero bueno, vas a tener a partir de ahí una recuperación económica y en unos cuantos meses vas a sentirte cada vez mejor. Lo otro es la inflación, como te acabo de decir, lamentablemente vamos a tener tasas de inflación muy altas al principio del año que viene, pero es porque va a quedar muerto este desastre que hizo este gobierno, entonces, pues si no, no vamos a recuperarnos nunca, vamos a ir a una crisis de hecho, a una interinflación, entonces, primero resolverlo, en el segundo semestre del año que viene, vas a empezar a ver que consistentemente y rápido empieza a bajar la inflación y por eso resuelven los problemas todos los países como en todos los países los gobiernos son seres humanos, si alguien podrá quitarse, es bueno, pero el sacrificio y el esfuerzo lo tengo que hacer yo, yo lo siento, pero el gobierno que se va no lo puso ningún marcial o ningún gobierno de afuera, lo votamos nosotros, ¿no? y bueno, cuando uno se llama que no paga paga las consecuencias y eso es lo que nos va a tocar. Pero te agrego una cosa, disculpame, que es importante, ojo, porque ya estamos haciendo esfuerzo y sacrificio y solamente para no ahogarnos, mejor hacer los no para resolver los problemas. Claramente, claramente. La última pregunta que te hago, si vos fueras presidente de la nación o ministro de economía, ¿cuáles serían las leyes que mandarías el 11 de diciembre al Congreso? Porque estamos todos pendientes de qué va a incluir esta famosa ley Omnibus y hay todo tipo de versiones. ¿Qué crees vos que es indispensable que se corrija desde lo legislativo al comienzo de la nueva gestión? Yo lo que creo es que van a mandar proyectos de leyes o hojas de ruta, nos van a dar a conocer hojas de ruta, pero no se necesiten leyes para resolver tres problemas fundamentales que tenemos hoy. Uno tiene que ver con que hemos dejado por décadas que construye a la política un Estado que le sirve a la política y no le sirve a los argentinos. De hecho, el gasto público argentino es sorbitante, pero si vos te fijás qué deberían estar haciendo de los gobiernos que nosotros votamos para que administre el Estado para cumplir los roles que manda la Constitución en función de los argentinos no cumplen ninguna. Entonces, hay que reformar ese Estado para que cumpla con los roles que manda la Constitución, que nos sirvan los argentinos en una palabra y que le podamos pagar porque hoy una persona que ni siquiera llega a ser el sector medio de ingresos está trabajando cerca de la mitad del mes para el Estado. O sea, una locura. Pero hace rato, ¿no? Hace rato que nos pasa eso. Años. Hace años, pero es una locura de todas formas. Y estamos en el puesto, según el Banco Mundial, ¿no? En el último rellamamiento que hizo, en el puesto número 21 entre 191 países del mundo entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Claramente, argentinos y extranjeros le convienen a algunos de los otros 170 países por eso que no están ciertos. Entonces, claramente acá tenemos que poder pagarlo, la presión tributaria es muy alta. Tiene que haber un proyecto de reforma tributaria que nos diga, miren, cómo vamos a ir eficientizando el Estado de esta forma en los próximos dos años, lo que vamos a hacer en los próximos dos años es ahí ir acompañándole con estas rebajas impuestos. El otro problema que creo que debería inmediatamente encararse es un tema de desregulación. Hoy hay más de 67.000 regulaciones con las cuales nuestros funcionarios pretenden decirnos a nosotros que nos levantamos toda una mañana tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo cómo tenés que manejar tu programa de radio vos, cómo tengo que ser economista yo, cómo manejar un kiosco el kiosquero, el comerciante su comercio y la industria su impuesto. Es un absurdo y incumplible. Además, 67.000 regulaciones, una gran empresa podría tratar de conocer todo eso y tratar de cumplirlo. O sea, que ahoga a las pymes, ahoga a los emprendedores. Bueno, claramente eso se puede resolver bastante rápido y creo que están en ese camino. de hecho, van a mandar cambios a 3.000 leyes o renovaciones de 3.000 leyes por lo menos para bajar esta locura de regulaciones y hay otras que seguramente se pueden eliminar y las van a eliminar por otras normas, resoluciones, decretos que se pueden eliminar de esa forma. Pero, claramente, hay que sacar todo eso porque es imposible para alguien producir. Ni nadie va a poner plata en la Argentina, ni una argentina, ni una extranjera, para que su empresa se la maneje en funcionarios públicos. Es obvio. Muchas gracias, Aldo Abraham, por esta clase magistral que nos diste. Hemos abusado de tu tiempo. Bueno, ojalá a partir del 10 de diciembre empecemos a ver la luz al final del túnel como bien ejemplificaste. Muchas gracias por todo tu aporte. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós.